Bueno y aquí vemos Naipo, para las personas que no conocen Naipo Así más o menos son las casas de Naipo Personas que me dicen, ¿y tú dónde vives? ¿y cómo te ocurre? ¿cómo es Naipo? Y aquí vamos a enseñarles un pedacito de Naipo Para que vayan conociendo Naipo Así más o menos se ven los campos de golf, la casita Muy parecido a Tampa, Miami Tengo que salir, ¿verdad? ¿por qué adentro? No sé, síguelo allí bien esta vez Miren que lindos los campos de golf Qué linda la casita La calle Bien, vamos a ver No sé, ¿verdad? Gracias por ver el video.